¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El domingo se llevó a cabo esta tercera edición de la Marcha por la Democracia en la que autoridades de la Ciudad de México informaron que en la plancha del Zócalo asistieron 90 mil personas. Yo creo que es, en verdad, que es mucho más, no digo que 700 mil, pero es mucho más. Pero hay una idea ahí en el gobierno de la Ciudad de México de que con desmarcha de Morena son todos y con desmarcha que no es de Morena hay una, la verdad, que una disminución de los números verdaderamente notoria. Bueno, pero sin embargo, de acuerdo con los organizadores del evento, estimaban una asistencia de 700 mil personas. Yo digo, no fui, pero no creo que hayan sido 700 mil. Bueno, las principales consignas de la marcha fueron Nuestra democracia no se toca, voto libre, un muy buen discurso, en verdad, me parece muy atendible de Lorenzo Córdoba. Y aunque la convocatoria fue dirigida a Ciudadanos y a la sociedad civil en general, sin banderas electorales ni partidistas, llegaron a la plaza de la Constitución personajes de la política como los presidentes del PAN, Marco Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano. Yo creo que llegan con ganas de que los vean, pero que no los vean. Pero es evidente que los que estaban ayer en la plaza del Zócalo, yo creo que en su mayoría, si algo no quieren tener que ver eso con los partidos de oposición, pero el sistema democrático mexicano no sale por otro lado, sino es a partir de ahí los procesos de elección para acceder a cargos públicos. El candidato de la alianza opositora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la diputada panista Margarita Zavala, ya había mucha gente, ex-presidentes, candidatos a la presidencia, etc. Bueno, qué mejor, en verdad se lo digo, que tener la oportunidad de conversar con Mauricio Merino, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, que hoy además es un artículo interesantísimo en el Universal, como para hablar de estos temas. Querido Mauricio, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado? Muy buenas noches allá hasta Guadalajara. Siempre, siempre me da mucho gusto hablar contigo y verte, querido Javier. El gusto mío, y lo sabes Mauricio. Déjame preguntarte, a ver, así un poco como en términos deportivos, ahí viene la pelota y de pronto le pegas. De pronto, ¿qué piensas de lo que pasó ayer? Yo creo que fue una expresión muy plausible, muy clara, de la diversidad que hay en México, Javier, que no puede ser tapada, en fin, el sol no se tapa con un dedo, ¿no? Y fue muy patente que esa diversidad está vigente, que tiene una expresión política muy potente, y a mí sí me da gusto que se exprese, sinceramente. Ahora, dicho esto de la diversidad, que parece un lugar común, también creo que es innegable que se trata de una marcha en contra de las decisiones que ha venido tomando el señor presidente de la República, por lo menos. Y ahí hay dos versiones, como ya mencionas. Una que dice que se trata de una marcha no partidista, pero es imposible, Javier, imaginar una marcha de esta magnitud en contra de las reformas que ha presentado el presidente y de la continuidad de su proyecto de gobierno, sin asociarlo al proceso electoral en el que estamos metidos, la verdad. Y de otro lado, pues, da la versión que abiertamente, incluso propuesta por el propio presidente López Obrador, según la cual es una marcha propiciada, organizada por sus adversarios políticos y económicos para crearle, digamos, una barrera a la continuidad de la 4T. Como la quieras ver, en cualquiera de esos planos, Javier, lo que vimos fue una marcha que repudia las propuestas de reforma hechas por el presidente en contra del INE, del INAE, de los órganos autónomos, pues sí, del proceso electoral, tal como lo conocemos ya desde, por lo menos desde 1996. Eso sí está clarísimo. Y claro, en mi opinión, la verdad, tiene una expresión política partidaria ineludible. Es un no a la continuidad de Morena y a la continuidad del proyecto de López Obrador. Yo creo que, en fin, decir eso es como engañarse, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Ahora, da la impresión de que para muchos de los marchistas ayer se da ese síndrome de ni contigo ni sin ti, ¿no? Porque los partidos de oposición no los quieres ni ver. Pero ¿cómo acceder al poder si no es a través de organizaciones partidistas? Pues es la única forma que hasta ahora tenemos, ¿no? Para podernos hacer de una representación que efectivamente nos represente. Y sí, sí, es una cosa medio rara, medio culposa, ¿no? Sí, sí. Ahí están los dirigentes partidarios, pero no están. Lorenzo Córdoba efectivamente hizo un muy buen texto. Pero, pues, es un texto que se declara no partidista cuando estamos frente a una marcha que está rechazando la continuidad del proyecto de Morena abiertamente, ¿no? Yo creo que esto sí deberíamos despejarlo de una buena vez, porque si no, no hacemos bolas todos y todas. Decir, no, la marcha no fue contra el presidente. No, sí, sí fue contra el presidente. Pero no tuvo carga partidaria. No, sí la tuvo. En todo caso, contra Morena y contra la continuidad del proyecto. Político que está en curso. ¿Qué piensas de la interpretación que le da el presidente? De alguna otra manera previsible, ¿no? No solo previsible, sino anunciada, ¿no, Javier? Se ha dicho por el presidente una y otra vez que la democracia es aritmética. La democracia no es diversidad, dice el presidente. La democracia no es pluralidad. La democracia no es diferencias, no es consenso entre las personas que piensan diferente. No, la democracia es aritmética. Los que piensan lo mismo y suman más. Esa es la versión democrática del presidente. Y hasta ahora, pues, ha contado con el respaldo, en efecto, de la mayoría de la gente, esa versión del presidente. Y él aspira a que así sea. A mí me parece que ya de entrada, lo hemos platicado en otro momento, querido Javier, la suma de PRI, PAN y PRD en una sola coalición le daba este argumento al presidente por anticipado. Todos son iguales, tan iguales son que, miren, ya se juntaron y su único propósito es quitarnos el poder, ¿no? Eso dice el presidente. Y esta marcha, pues, le da una vez más ese mismo argumento al presidente. Por eso creo, Javier, que se comete un error de lectura y hasta un error político con esta cosa culposa de los partidos de oposición y también de los convocantes a la marcha. O sea, yo lo comentaba ayer con los míos aquí en La Familia, ¿no? O sea, me hubiera gustado, la verdad, que la marcha fueran más claros, más enfáticos. Es evidente que se trata de una marcha en contra de la continuidad del proyecto de pensamiento único del presidente López Obrador. Así de claro, así de directo. La gente salió por eso a la calle. La verdad, no por otra razón. Y entonces, pues, eso tiene una expresión partidaria y tiene una expresión cultural y tiene una expresión social clarísima. ¿De qué tamaño es esa expresión ya a la hora de llevarla a las urnas? Es algo que todavía está por verse, querido Javier. Pero por lo menos te podría yo decir que queda claro que hay un tercio de la población, más o menos un tercio de la población, en México, que en caso de que prosperaran las iniciativas del presidente, va a tener una oposición al menos de una tercera parte de las y los mexicanos. Cualquier jefe de Estado con un poquito de conciencia política tendría que tomarse muy en serio que al menos un tercio de su gente, de quienes son parte de su pueblo, de su nación, aunque no estén con él, se van a oponer al camino que está proponiendo. Eso no lo está viendo. El presidente, obviamente, le está viendo sus dos tercios o su mitad más uno y nada más. Y para ellos quiere gobernar. Creo que es interesante ese contraste, Javier. Sí, sin duda. Hoy en la mañana hablaba entre 15 y 18 millones de conservadores que están en contra de la educación pública, que no están dispuestos a cambiar el régimen, que están contra los pobres, que muchas cosas que me parecieron como si eso fuera, como si realmente eso se viera ahí en relación a lo que pasó ayer. Y en general, la mirada de pensamientos distintos. No, ¿y qué haces con eso? Vamos a suponer que tienes razón. No tienes razón, pero supongamos que la tiene. La siguiente pregunta es, ¿y qué va a hacer usted con esos 15, 18 millones, señor presidente? Es decir, son de plano, se pueden excluir esta cantidad enorme de personas de la vida del país, se les debe dejar fuera para siempre, se les debe eliminar o de plano borrar del mapa. Es muy peligroso empezar a hablar de esos supremacismos, así se llaman, donde la mayoría ordena y la minoría obedece y se somete. Es muy, muy peligroso. Lo hemos visto a lo largo de la historia varias veces, Javier, ya desembocado en tragedias enormes. Yo sí creo que el presidente debería tomarse en serio esos millones de personas y estas personas que además están dispuestas a marchar, a tener activismo político. No se puede dejar fuera a nadie. Él mismo lo dijo, ¿no? Que no se quede nadie afuera, que nadie se quede atrás. Bueno, pues hay que cumplirlo, ¿no? Hay gente que está de acuerdo. Escuchen la, presidente, porque tampoco es para tanto, hombre. La verdad es que lo que está queriendo el presidente es absurdo. Si ganó con estas reglas del juego, si le ha servido el INAI para revelar actos de corrupción, si tiene un mercado regulado de telecomunicaciones, de empresas que hasta ahora ha permitido que no haya monopolios ya francos y abiertos como los que se pudieron haber formado, si tenemos como sea un conjunto de derechos sociales que nadie rechaza, ningún partido rechaza, pues deje todo eso vivir, señor presidente, ¿no? Y permítanos que avancemos hacia la construcción de un país más seguro, más estable, con un Estado más fuerte, con mayor consenso. Eso no parece escucharlo tristemente el presidente, querido Javier. Algo del discurso de ayer va por ahí también, ¿no? Sí. Sí, ¿no? El discurso del presidente, dices. Del propio Lorenzo Córdoba, ¿no? Lorenzo hacía una apología a la democracia muy en su papel de expresidente del INE, en mi opinión, y muy buena, por cierto. Yo creo que es un texto estupendo. Yo me preguntaba si ese texto realmente le pega a esos dos textos a los que me refería yo, o solo al texto al que está dirigido. Me lo pregunto, no lo afirmo, ¿eh? Porque hay otra parte de las desigualdades que ven a estas gentes como sus adversarios. Y el presidente se ha pasado el sexenio diciendo que todas estas personas, por el color de su piel, por su educación, por sus ingresos, por el lugar donde viven, yo qué sé, por las comunidades que tienen como clases medias, muchos de ellos, pues son los enemigos a vencer, ¿no? Entonces, si tú tienes un país cargado de agravios, si tienes una sociedad tan lastimada como la mexicana, que además últimamente está atravesando por este horrible fenómeno de violencia que nos está haciendo muchísimo daño, pues yo creo que a esas personas, a quienes hay que persuadir de que no vale la pena seguirnos haciendo daño y de que la propuesta del presidente nos convoca a una, pues sí, a una especie de guerra civil, aunque sea soterrada, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, creo, Javier. A esa gente, no sé si estamos mandándole el mensaje correcto o si es más bien el mensaje bélico, el mensaje de confrontación, de exclusión que está manejando el presidente López Obrador, el que realmente le está haciendo Mej. Me lo pregunto, no lo afirmo, solo me lo pregunto porque sí hay dos formas distintas de comunicarse y cada una de ellas le está hablando a su público, no al otro público. Oye, hay también ahí esta idea de hay un racismo que subyace incluso con algunas de las cosas que se hicieron ayer de parte de muchos seguidores de Morena, diciendo ¿por qué vienen a esta marcha los blanquitos y a las de Morena van los morenitos? Por decirlo de alguna manera, que eso también nos lleva todavía más polarización, ¿no? Es que esa es la construcción del discurso del presidente justamente, Javier. Un país escindido entre los privilegiados y los no privilegiados. entre el pueblo bueno y la sociedad civil organizada que no es buena, ¿no? Entre esta masa a la que él se dirige como si fuera una y la misma persona, aunque sean millones, y la diversidad de la expresión que de suyo se refiere a cada uno cuando hablamos de ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Son individuos, cada uno con sus propios rasgos. Sí, sí, el discurso del presidente ha sido eficiente, sin duda, en marcar esa diferencia. Y ese es su principal argumento de campaña, Javier. Morena va a eso, a la elección. Lo ha dicho una y otra vez. La candidata de Morena está en ello también, lo ha repetido, quiere continuar el discurso del señor presidente. Y del lado de la oposición, pues sufriendo con esta cosa culposa, ¿no? Que dice que es sociedad, pero no es sociedad, se acercan, pero no se acercan. Ya te digo, ahí yo sigo percibiendo un problema de identidad que probablemente les va a hacer daño a la hora del 2 de junio. Y reitero, nos estamos hablando unos a otros dentro de nuestra propia esfera semántica. Suena muy sangrón como lo acabo de decir. Este grupo de personas se habla a sí mismo, entre ellos, y los otros también, ¿no? Y no hay hasta hoy ninguna posibilidad de tener puentes entre uno y otro polo de esta polarización que estamos viviendo. No nos estamos hablando como mexicanos, nos estamos peleando, nos estamos incordeando, insultando, amenazando y matando porque el crimen organizado cada vez está más fuerte. Oye, este... Es peligroso. Para cerrar, también hay otra variable importante que, digamos, la oposición debe de considerar. ¿No hay indicador alguno de que los escenarios vayan a cambiar? ¿Verdad? No, y al contrario, hay indicador de que los escenarios se van a poner más difíciles, Javier. Yo hace poco comentaba con otra persona que estaba haciendo un reportaje fuera de México sobre los escenarios del 2 de junio y le decía, pues, la primera de mis preocupaciones es que haya elecciones pacíficas, ¿no? O sea, que sí haya elecciones, que se puedan instalar todas las casillas, que se puedan contar los votos, que las cosas sucedan con regularidad. Sí. O siempre, desde el 96, porque si no, este... pues, estamos en un escenario ya de confrontación bélica directamente, Javier. Las elecciones han sido nuestro gran fusible para resolver los conflictos internos, políticos y darle un cauce de paz. Esa es la verdad. Para eso han servido desde hace ya por lo menos 30 años. Y si eso se pierde, pues, ya estamos frente a los hechos y entre los hechos el que gana es el más violento, el más poderoso y el más rico. Y temo que el más violento está tocando la puerta, que es el crimen organizado por todas partes. Sí, sin la menor duda. Y también los escenarios en términos electorales, por lo que si nos atenemos a las encuestas, tampoco parecen moverse mucho que digamos, ¿no? Eso yo preferiría esperar. Te voy a decir por qué, no tanto por la lógica, digamos, de estabilidad de la que estamos, ¿no? Si fuera así, coincido contigo, es difícil ya mover, por lo menos mover dramáticamente los resultados. Pero ¿sabes qué pasa, Javier? En este tipo de elecciones, polarizantes y así plebiscitarias, como es el caso, donde más que elegir candidatas, candidatos, en fin, lo que estás decidiendo es si se quedan unos y entran otros y viceversa, en este tipo de elecciones en el mundo entero podría haber sorpresas de último minuto. No sé cuál, no me pongo de agorero, de nada, pero es que pasan cosas en el mundo y los medios de comunicación producen muy rápidamente noticias, algunas ciertas, otras no ciertas, en absoluto. Entonces, pueden pasar cosas todavía que modifiquen el escenario electoral. Toma en cuenta, Javier, que lo que se va a votar el 2 de junio no es sobre, en fin, 20 mil cargos. Qué paradoja, vamos a votar a uno, vamos a votar si Andrés Manuel sigue o no sigue, aunque ya se vaya. Esa es la verdad. La elección del 2 de junio es sobre una persona. Todo lo demás es complementario. Te mando un gran, gran saludo, mi querido Mauricio. Gracias por tu tiempo, muy buenas noches. Te abrazo mucho, Javier, gracias a ti. Gracias. Gracias.